Música Música Les voy a enseñar este hotel que fue de los años ochentas ahorita se encuentra abandonado Dicen que que uno de los de los inversionistas se va de malo carrillo vamos a ver este es el acceso como se ve como se ve que sera ese un halconcito ahi esta el sonido ahi esta el sonido que sera? yo creo vamos a ver vamos a ver vamos a ir por aqui vamos a ver que se ve por haber sido tanto tiempo abandonado se miren en buen estado todavia vamos a ver para que no se vea es donde no se vea la habitación creo que tambien lo decomisaron y pues ya la gente empezaba a quitarle escalerita de caracol supuestamente para aca estaba todo bardeado y ahorita ya no tiene nada ahi enfrente tambien esta parte que se ve ahi como pisito era como micropisos o se lo arrancaron todo caso este es el crucito no se si como que lo pusieron como de la jara o algo asi este se ve ahi ahi hay como un mayobarnio parece que tiene hielerita ahi miren todo esto esto se ve practicamente nuevo es como como que lo enyesado parece que aqui vive alguien y hay mas ropa igual tiene escalerita de caracol pues supuestamente si lo usaron pero lo que veo parece que no lo usaron nada si viene todo muy si muy nuevo pero como que no se alcanzo a terminar miren miren como voy aqui todo se ve un nuevecito mas bien una terminal yo creo un hotel un hotel si supuestamente madocarrillo fue el el inversionista el chido eh a lo mejor cuando le decomisaron la casa de aca atras se fue este tambien vamos a ver aqui todos son iguales y para tener los sueños que tiene esta muy bien esta muy bien igual que la casa me veo un camion de la costa hermosillo aqui se ve un aparcadero de americanos aqui se ve un aparcadero de americanos como vecinos como vecinos como vecinos como vecinos como vecinos son las 9 de la mañana son las 9 de la mañana los niveles sacaron el cable aqui ya se alcanza a ver una ventana como que como que si hubo porque aqui estan los taquetes donde estuvieron puestos los marcos de aluminio el asador pues se mira como que estuvo bonito aqui vamos a bajar por una escalera de este hogar de este de caracol no estan podridas parece que se aguanta si no va a ser muy conocido pues es lo mismo pues es lo mismo arriba y abajo igual el bañito la de la mano son exactamente iguales los cables este todavía tiene los cables no he andado con ellos no he andado con ellos pasadores a ver que para aqui muro ladrillos que lo va a abrir muro ladrillos que lo va a abrir muro ladrillos que lo va a abrir hacia luego hacia luego Y ya está. Esa palma, este arbolón y aquel y otros que estaban por ahí pero ya se los llevaron, me dicen que en el huracán se cayeron y ahí quedaron. No, es que la gente se los fue llevando para leña, está muy bien, los mamás corrido, yo sí les creo porque tienen materiales bastante buenos. Y para los años que tiene, abandonada y que lo siga todo intacto, igual que la mansión que tiene, de hecho está casi atrás de aquí, pegado a aquel cerro que se ve allá, ahí está la mansión. Que le decomisaron también, pero para la salida. Este enfrente era como una tienda pero ya quedó puro piso. Esta parte era de la tienda, enseguida también era de lo mismo. Aquí sí desaparecieron todo, hasta el piso, están levantando también. Ahí era como un área de Palapita. Pues esto queda de lo que algún día fue hotel. de Don Amado Carrillo. Aquí en Bahía de Quino. Vamos a tomar de acá. Está bastante grande. Todo eso, hasta el letrero de CD. De super. De ahí para acá. Hasta ahí. Nos vemos. Gracias.